...con el propósito de anunciar con alegría la buena noticia del reino a una sociedad compleja. Con el propósito de anunciar con alegría la buena noticia del reino. El reconocimiento de la pluralidad abre camino hacia una ciudadanía intercultural. Poder ir más allá de las etnias, las religiones y la misma nacionalidad. Que respetando las diferentes identidades... ...pueda ir más allá. Una ciudadanía cosmopolita. Capaz de abordar conjuntamente esa otra cara de la globalización. Ciudadanía encarnada en las migraciones. Y en la creciente emergencia de la marginación. ...pueda ir más allá. Voy de ir más allá. Voy de ir más allá. Y aunque el tatarán ahí... ...con el tatarán ahí... ...pueda ir más allá. Voy de ir más allá. Vamos a ir más allá. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Es tarde, pero es nuestra hora. No, no, no. No, no. No, no. Está usted despedido, largo de aquí. No quiero verlo nunca más. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.